El administrador de caminos y puentes federales, Puente Nuevo Internacional, Carlos Reyes González, dio a conocer que durante este fin de semana se registró una baja en el aforo de peatones y vehículos hacia el lado americano, adjudicándoselo a la alza del dólar. Destacó que acumulado se lleva un 25% menos de aforo debido a la crisis económica y también a la inseguridad que prevalece en nuestra ciudad. Definitivamente hemos tenido una baja en el aforo a partir de estos días, incluso constantemente hemos venido a la baja. Hemos visto la situación en cuestión de, por varios factores, de cuestión de la inseguridad, el tipo de cambio, la fluctuación del peso dólar, todas las situaciones que se han presentado y las amenazas de bomba, que en este puente no hemos tenido ni una, en lo que va del año, pero ha afectado con los demás puentes y sí se ve preocupante esta disminución. Afecta en todos los factores, tanto operativo como ingreso a caminos y puentes. Obviamente esto le afecta también para el ingreso de la aportación de la coalición fiscal que se da al municipio y al estado. ¿Acumulado cuánto llevamos? Yo diría que en promedio vamos arriba del 25% desde que el año pasado hasta la fecha, donde empieza la disminución del aforo vehicular y peatonal. ¿Este fin de semana cómo se mantuvo? Se mantuvo estable, pero bajo, bajo en el sentido del aforo peatonal. Normalmente los fines de semana estamos arriba de los 4.800 y esta vez estuvimos 4.000, 3.900, entonces sí se considera un aforo bajo en cuestión peatonal. En el vehicular estamos en lo mismo, andamos en los 3.000, 3.200, incluso creo que el sábado fueron 3.300, por ahí así. Entonces sí ha estado estable, se percibió en la cuestión del aforo peatonal. Con imágenes de Cristian Olvera, informa para W1420.com, Claudia Velázquez.